saludos bienvenidos a su canal de noticias rd si eres nuevo suscríbete y activa la campanita de notificaciones y te mantienes bien informado con las mejores noticias de república dominicana y el mundo damos cuenta de un trágico descubrimiento que fue efectuado en las últimas horas donde yacían los restos mortales de un hombre de edad avanzada posiblemente unos 75 años de edad el cual fue ubicado dentro de su con un co así mismo destacar que no se ha precisado la ubicación exacta en la cual se produjo el desgarrador hallazgo de acuerdo a las primeras informaciones el médico legista actualmente sugiere que la causa del deceso del hombre podría haber sido debido principalmente a quemadura en su anatomía según algunos familiares el fallecimiento pudo haber ocurrido hace un máximo de diez días nos llega material audiovisual el cual ubicamos dentro del respectivo enlace o la naturaleza impactante del mismo que su alma y su corazón encuentren paz y consuelo nuestros pensamientos están con todos ellos en estos momentos tan amargo se insta a mantenerse atento para futuras actualizaciones sobre este caso qué opina usted sobre esta noticia déjenlo saber en la caja de comentario porque su opinión cuenta suscríbete y activa la campanita de notificaciones para mantenerte bien informado con las mejores noticias de república dominicana y el mundo dios le bendiga hacer hasta un próximo vídeo muchas gracias